Conclusión del paro de camioneros en el norte de Chile tras intensas negociaciones El gobierno ha confirmado el término del paro de camioneros, que duró dos días y afectó diversas carreteras en el norte de Chile. La delegada presidencial de Antofagasta, Karen Berens, informó que las movilizaciones, que habían paralizado 13 puntos estratégicos en las rutas regionales, concluyeron oficialmente tras la medianoche del domingo. Carabineros reportó que los transportistas han despejado todos los bloqueos y que el tráfico en las carreteras de la región se ha normalizado completamente. Berens destacó la disposición del gobierno para dialogar y atender las demandas sociales, enfatizando la importancia de encontrar soluciones conjuntas que beneficien a la comunidad. La situación también ha generado debates en el Congreso, donde el diputado Luis Cuello del Partido Comunista ha pedido acelerar la tramitación de un proyecto de ley que suspendería el permiso de circulación a los vehículos que participen en futuros bloqueos. Cuello subrayó que los problemas de seguridad pública no deben usarse como excusa para limitar la libre movilidad en las carreteras. Los camioneros habían exigido medidas más estrictas de seguridad, incluyendo el cierre de fronteras, la declaración de estado de excepción constitucional y la expulsión de extranjeros con antecedentes penales. Estas demandas surgen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las carreteras y áreas adyacentes. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.